Esta es una de las terceras visitas que ha hecho el comando de Álvaro Delgado, Valeria Ripolli, la coalición, al departamento de Colonia. Hoy hay cuatro equipos dando vueltas por todo el país. El formato elegido por el comando es, al inicio, preguntas de la prensa y después la oratoria de los integrantes de la mesa que integran cada uno de nosotros parte de este amplio abanico que es la coalición. ¿Lorena, vení? La idea es esa, ustedes indican, quién quiere que respondan y después hacemos un poco la parte oratoria. Le pedimos a la doctora Quintana que pase. Está retrasado el senador electo Subía y el ministro Falero que anda atrás de un puente ahí. Así que, bueno, mejor que haga carretera, sino que haga conferencia de prensa. Así que, bueno, bienvenido. Somos todos. Bueno, buen día. Ada Silva, ya que está con el micrófono. Las últimas encuestas, las últimas dos que se conocieron, que dan un porcentaje, al menos de intención de voto, para la fórmula del Frente Amplio, ¿qué análisis hacen ustedes? Si es lo que se quizás imaginaban en las primeras encuestas, ¿piensan que va a cambiar más cerca de la elección? Bueno, las encuestadoras han hecho de tripas corazón para justificarse el día después de los resultados. Hemos soportado un terrorismo de encuestas durante toda la campaña, un terrorismo real de encuestas, y ahora creo que estamos asistiendo a lo mismo. ¿La culpa es de las encuestadoras? No. La culpa es del voto silencioso, que cuando va el encuestador no tiene ni por qué decirle qué es lo que va a votar, y muchas veces en Montevideo y en Canelones, donde hay un avance de barullo del Frente Amplio, prefiere decir que no sabe o que está indeciso para no tener que tener consecuencias a la hora de salir de su trabajo, etcétera, etcétera. Lo que hay, la encuesta válida es que hay un montón, así de 100.000 votos más de la coalición de gobierno que del Frente Amplio. Y eso es lo que nosotros vemos, lo que estamos contratando, es una mega, enorme fidelización del voto, y no entendemos, porque tampoco la campaña ha tenido demasiadas aristas, que haya motivo alguno para poder cambiar de voto. No se cambia así nomás en 20 días con el Uruguay en la forma en que está políticamente. Y a Álvaro Delgado lo van a votar por amor, sabiendo que es dialoguista, sabiendo que es garantía de un presidente estadista, y también por espanto. Espanto al peor Frente Amplio, encabezado por Yamandú Orsi y Carolina Cose y todo lo que tiene atrás. Eso hace que haya una fidelización infinitamente mayor a lo que hubo en el año 2019, en donde la coalición de gobierno no era una realidad y había una enorme cantidad de prejuicios hacia el presidente de la calle de Pou, que después con el tiempo se fue confirmando la estatura que tenía. ¿Si usted dice que entonces los datos de las encuestas no reflejan la realidad? Absolutamente. ¿Qué están haciendo entonces para retener y para conquistar otros votos? Lo que estamos haciendo es eventos como el de hoy. La coalición está desplegada. Es importante representar en una mesa lo que es la amplitud de la coalición, no obstante lo cual, no es solo lo que estamos haciendo son conferencias de prensa, hay actividades por todos lados. Mañana, por ejemplo, muchos de nosotros nos abrimos de lo que son estos grupos preestablecidos y van a hacer recorridas cada uno en sus departamentos. Yo mañana, por ejemplo, hago pueblos de Tacuarembó, pueblos de Río Negro y pueblos de Durazno, donde lo que queremos saber es los motivos por los cuales la coalición nos votó también. Y eso se multiplica por 100. Este es un partido o un frente verdaderamente grande que nos permite estar simultáneamente en todo el país. Aquí. Acá, senador. Si bien, bueno, estamos de cara al balotage, también el pueblo uruguayo ya votó justamente el Parlamento, ¿no? Sus integrantes. Y, bueno, no hay mayoría, justamente, ¿no? Hablando de diálogo, hablando de consenso. ¿Y qué panorama ve o qué escenario, dependiendo de quién gane también el balotage, cómo se va a trabajar justamente en ese ámbito? Las casualidades del cociente decreciente hicieron de que el Frente Amplio tenga una mayoría en el Senado legítima, pero no legitimada en la voluntad popular. Lo voy a volver a decir. Es legítima, pero no legitimada en la voluntad popular. Acá se le alinearon los astros, ¿sí? Al Frente Amplio, porque a Pablo Mieres le faltó un poquito, a Salles le faltó un poquito, y al general Maní le faltó un poquito para ser senador. Y el cociente decreciente es relativamente injusto y le da una mayoría por cinco años que no se vio reflejado en las urnas. Las urnas hablan de que hay 100.000, 90 y pico mil votos más de lo que sacaron en el Frente Amplio. Y el 43 y algo por ciento no es la mayoría absoluta que debería reflejarse en el Parlamento. Se da en eso, sí, es la primera vez que alguien con 43 y monedas logra la mayoría absoluta. Lo que parece absurdo estaba en las reglas de juego, no tenemos ningún problema en eso, pero es una carambola que solo una vez se le da. Y lo que hace es obligarnos a negociar, negociar por temas, negociar por propuestas, negociar por presupuesto. Por supuesto, el toma y daca en las negociaciones que hacen los privados lo vamos a hacer en el Parlamento y naturalmente cada uno de los que estamos en esta mesa tendremos que tener una contraparte temática para poder sacar los temas. El Uruguay, la Constitución Nacional es lo suficientemente sabia como para darle gobernabilidad al país, incluso en circunstancias como esta. Pero cuando ganemos yo creo que va a haber una autocrítica grande en el frente que imagino que muchos se vayan a plantear el por qué perdieron la elección. Y probablemente la conclusión sea porque han puesto el palo en la rueda desde el primero de marzo del año 2020. No pasaron más... Ahí llega Falero. No pasaron más de tres días que ya estaban inventando abusos policiales. No pasaron más de 13 días de la pandemia donde nos estaban haciendo un caceroleo. No pasaron más de 48 horas de que llegara el COVID de que estaban pidiendo cuarentena obligatoria. O sea, toda esa enseñanza del trancaso imagino que va a ser parte de lo que el Frente Amplio vaya a tener que cambiar de ahora en más. Senador, a Da Silva y también a algún otro senador también por ejemplo de Cabildo Abierto. No, no, primero usted. Porque le iba a preguntar si sigue sosteniendo de que hay que salir a aquellos pueblos del interior principalmente donde el gobierno estuvo presente en obras a reclamarle el voto en aquellos donde ganó el Frente Amplio. Y si, por ejemplo, el senador de Cabildo Abierto opina lo mismo. Por supuesto, yo quiero saber, porque lo necesito saber, por qué motivo un ciudadano que fue absolutamente olvidado por los 15 años del Frente Amplio, pero cuando digo olvidado es ignorado, botijeado, ninunguado, logra votar el Frente Amplio frente a un gobierno recontrasensible, hipersensible, frente a las necesidades localidades chicas como por ejemplo Curtina. Hoy Curtina tiene un liceo modelo, ya Mandú Gorsi fue hasta Curtina y no lo vio al liceo. Dijo que era la necesidad que le pedía el pueblo y el presidente de la república había estado inaugurando el liceo hacia 15 días. Bueno, yo lo que quiero es conocer, aprender para mejorar. Me parece que es natural, obvio, porque eso a nosotros nos puede llegar a estar dando alguna pauta de cosas para mejorar. Pero este es un gobierno que en ninguna localidad del país, en ninguna de las 180 localidades que nosotros denominamos como pueblos chicos, parajes, ninguna no dejó de tener una intervención en el gobierno nacional. Ya sea por una ambulancia, por la antena de la escuela rural para que los gurises no tengan que andar al lado de las cruces de los cementerios para poder conectarse a la observabilidad. Ya sea por la monstruosa gestión de este hombre que tengo a mi derecha que hizo y dio vuelta todo lo que es ruta, puente, camino. Y en la apertura de destacamentos policiales, de comisaría, en las cruces de caminos una Toyota de la elección de seguridad rural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mañana nosotros iniciamos y cuando digo nosotros voy a hacer yo, voy a ir a averiguar porque a mí me interesa mucho saber y el operativo Memoria también es cierto porque muchos pobladores de algunas localidades capaz que hoy no se acuerdan de que el Frente de Aprios gastaba la plata en el Antel Arena para que algunos fueran a ver un recital y no se acordó nunca ni de las escuelas ni de los liceos ni de las policlínicas ni de la comunicación de donde viven. Senadora, a mí me gustaría consultarle porque usted habló recién de qué pasa que si en el supuesto caso de que el Frente Amplio pierda y la coalición gane, el Frente Amplio debería ser una autocrítica de por qué perdieron. Pero en el caso de que sea al revés en el caso de que gane el Frente Amplio y la coalición pierda y usted hablando de la mayoría en el Senado ¿no sería también una autocrítica pensar que a lo mejor la coalición como tal existiría y tendría mayoría en el Senado y podría ganar un próximo gobierno si fuese como un solo partido? Que algunas personas digamos de la coalición lo han planteado. Ese tema está en el aire vamos a tener una experiencia formidable en las elecciones departamentales de mayo en Montevideo Canelones acá está el diputado Perrone Montevideo Canelones y Salto eso es un proceso que no es para ahora que estamos a horas de que el país evite dar un paso para atrás pero todo lo que estamos en esta mesa es algo que reitero porque aconteció una injusticia una casualidad que hace que el Frente Amplio cada vez que yo veo a Fernando Pereira decir que tiene mayoría absoluta y no legitimada la urna yo me broto porque tuvieron el 43,7% y nunca en la historia de este país con esa cantidad de votos se llega a 16 senadores. Apelando a a su licenciatura en relaciones internacionales ¿es diferente la mirada internacional del Uruguay con el Frente Amplio o del Uruguay con la coalición? Bueno la coalición en términos generales es amplia en la visión internacional ¿no? no podemos englobar a todos el Frente Amplio los antecedentes que tenemos ¿sí? es que se ha pegado a sus amigos ideológicos en este país entre gallos y medias noches se habilitó el ingreso de Venezuela al Mercosur porque Chávez llegaba a las 4 de la mañana y se terminó votando a las 2 de la mañana y no llegó pero apelemos a las políticas de Estado el Uruguay es un país exportador el Uruguay necesita tener mercados abiertos el Uruguay necesita buenos negociadores el Uruguay necesita embajadores que tengan como prioridad la colocación de los productos creo que el Uruguay en el Uruguay la discusión sobre cuál es el destino del país y de qué forma el país puede crecer me imagino que desde el punto de vista comercial no debería haber demasiada diferencia a mí me quedó pendiente una respuesta de Perrone con respecto a lo que le había consultado y después quiero hacer una consulta a Falero ¿qué tal? buen día nosotros estamos yendo a hablar con todos en cada lugar en cada espacio que tenemos hablamos con todos anoche estuvimos con con Da Silva en Buenos Aires hablando con uruguayos en Buenos Aires con una reunión de más de 300 personas que ellos se creían que tenían el monopolio de los uruguayos que viven en Argentina todos ustedes conocen bien esa situación y estamos explicando todo lo que se hizo yo hago un recuento breve en lo que fueron las discusiones presupuestales más de 2.000 millones de pesos en aumento de sueldo al personal subalterno el aumento de sueldo a la policía que fue un aumento histórico el país como está rutas puente acá está palero no voy a hablar yo por él es un cambio significativo el plan avanzar de erradicación de asentamientos con una herramienta de casi 500 millones de dólares para poder sacar a esos uruguayos de la situación tan triste todo eso lo estamos explicando la mejora en seguridad que falta un poco se entregaron 207 ambulancias nuevas en todo el país pero ambulancias nuevas de verdad no pedazos reconstruidos la flota de la policía rompe los ojos lo que es hoy entonces se hizo mucho que por ahí hay que conversar con los vecinos y decirles che te acordás como estabas el manejo de la pandemia de Uruguay fue de los mejores del mundo entonces todo eso hay que recordarlo porque pasamos momentos muy duros el momento de la pandemia fue duro y ahora hay que hablar con todos los uruguayos con cada uno explicando todo esto que se hizo porque la verdad que se hizo mucho y queda mucho por hacer y lo vamos a lograr hacer porque cuando entramos en este gobierno nos encontramos con la pandemia claramente y también con desniveles presupuestales que hubo que enfrentar como fue sigo hablando por el ministro de transporte como fue el ferrocarril central que las discusiones presupuestales fueron muy importantes porque había que cumplir y si hay algo que tiene Uruguay es que cumple que cumple las reglas y eso es uno de los principales elementos de destaque a nivel internacional todo eso lo estamos hablando con los vecinos y lo vamos a hacer hasta la última hora de la elección del balotaje Bueno, quería consultarle al ministro Faler Bostumbo en una entrevista con el diputado por Colonia del Frente Amplio hace referencia cuando usted refiere a un shock de infraestructura digamos a la inversión record en infraestructura vial que ha tenido el Uruguay en este periodo y se afirma que eso se va a pagar lo va a terminar pagando el próximo gobierno inclusive el otro que se financia en los próximos 10 años quiero saber si es así o qué monto del total invertido queda financiar en los próximos periodos de gobierno Bien primero que nada buenos días a todos y disculpen la llegada tarde sin duda que es un tema que yo lo expuse en ADM y creo que algunos de los que estuvieron acá estuvieron presentes nosotros tuvimos tenemos una inversión record que no se recuerda en la historia del ministerio como consecuencia de la necesidad que tenía la red vial teníamos una red vial totalmente deficitaria con respecto a la necesidad que tenía el parque automotor y fundamentalmente la carga que ha venido creciendo en los últimos años eso llevó a ser una inversión de más de 230 puentes el 80% de las rutas se han intervenido en algunas haciéndolas a nueva en otras reparándolas y mejorándolas nos queda mucho y toda esa inversión que se hizo nosotros vamos a terminar pagando el 40% en este periodo y vamos a estar dejando en el entorno de los 2.400 millones de dólares financiados en algunos casos a 10 años por los CREMAF y en otros casos a 20 años con un diferencial enorme ¿verdad? la última administración nos dejó 4.000 millones de dólares de endeudamiento que obviamente ya estamos pagando pero también nos dejó las rutas mal construidas que las tuvimos que volver a reconstruir y tenemos ejemplos de eso en todo el país acá muy cerca en la ruta 54 ustedes habrán visto que la estamos haciendo totalmente nueva lo que no va a dejar esta administración es obras viales mal hechas y eso es un diferencial y es un ahorro que van a tener las nuevas administraciones porque en estos 10 y 20 años de acuerdo al sistema de financiamiento tanto CREMAF como BPP está incluido ahí el mantenimiento y en caso de que las empresas no cumplan con ese mantenimiento directamente no cobran la obra es un diferencial no menor que es una política de Estado que ha incorporado el gobierno de coalición desde el primer día hagamos lo que hay que hacer pero hacerlo bien y si hemos dejado menos deuda hemos dejado más obras ojalá hubiésemos recibido esa realidad nosotros cuando asumimos no solamente no recibimos obras en buenas condiciones sino que nos faltaba una enormidad para poder adecuar la reglamentación de tránsito que tiene estipulado una tipología de carga tuvimos que como te decía intervenir en 230 puentes ahora vengo de visitar el puente de Mercedes un ensanque de 11 metros 20 ¿por qué razón? porque la maquinaria vial ahora permite que pueda circular sobre el puente y a su vez no corte y no paralice y no genere un tapón y de paso llegué un poco más tarde porque me vine a visitar también el puente San Salvador que viene a gran ritmo ¿es un diferencial? yo creo que sí y eso la gente lo tiene que valorar en el buen sentido de la palabra no es que seamos ninguno de los que estamos acá fenómenos simplemente hemos orientado los recursos a lo que el país necesitaba y no a caprichos a caprichos como lo hizo la administración fundamentalmente la del MVP que hoy tiene su candidato que fue aquello que ustedes recordarán que nos quisimos dedicar a ser empresarios con el gas hallado con lo que fue el tren de los pueblos libres ¿se acuerdan? aquel circo que armaron con Cristina Kirchner que bueno hicieron tres viajes y ahí quedó y todavía no deben el combustible ni hacer remaches truchos como lo de Pluna hay un diferencial enorme nosotros hemos invertido los dineros de la gente eficientemente con mucha responsabilidad si no de lo contrario no lo hubiésemos podido hacer porque fíjense que tuvimos algo que no estaba previsto 4.400 millones de dólares nos llevaron a distintas crisis pandemia sequía todas las que ustedes saben tuvimos emergencia agropecuaria ¿cuántas veces? ¿qué pasó por el Parlamento? tres veces nunca dudó el gobierno en poner en marcha ¿se acuerdan lo que era antes la emergencia agropecuaria? ¿se acuerdan cuando algún ministro de ganadería volaba y decía que estaba todo verde y estaba todo seco y no aplicaban la emergencia agropecuaria en algún momento? me acuerdo de Agassi escucharlo en su momento bueno, este gobierno no tituló ¿se acuerdan verde? no tituló estos días que estamos recorriendo desde ayer con el amigo Subía con Lorena que la veo por allá estaba también este radio y ahora se incorporó Rodríguez del partido independiente ¿nos hace a todos los que estamos acá? la verdad nos hace salir de la cancha a mirar a los ojos y estar convencidos de que hemos hecho el mayor de los esfuerzos en estos cuatro años y ocho meses con dos de pandemia y que el Uruguay hoy está distinto y nadie lo puede negar por eso salimos porque podemos salir a la calle a mirarlos a los ojos y decirles la verdad lo que hemos hecho y lo que queremos es que nos comparen errores podemos tener siempre pero que nos comparen en cada uno los temas y en la parte nuestra que me compete de infraestructura no es solamente esto digo si ustedes han visto lo que es también la temática del puerto o no recordamos lo que era el puerto de Colonia antes y lo que es hoy es una realidad totalmente distinta hemos trabajado en todas las áreas portuarias que compete también en el ministerio así que yo a ver deuda para tu pregunta concreta dejamos menos más obras menos deuda menos problemas para los que vendrán y quiero aclarar algo porque está establecido en nuestro programa de gobierno que lo tengo en el auto y para acá voy a dejar acá ahora está establecido también una inversión similar a esta porque aún nos queda mucho canelones que tengo perrones ¿cuántas obras en canelones? ¿olvidadas? ¿olvidadas? la 33 la 81 bueno la que quiere la 63 la que miremos la 86 hemos trabajado en todas y eso que estaba ahí y no se veía no sabemos por qué o no les interesa obviamente el interior profundo había sido el gran olvidado de todo esto ¿no? sin duda que el interior profundo ha sido el gran olvidado nosotros logramos cumplir un sueño de más de 60 años como fue el puente de la charqueada y hay un antes y un después así que a ver en lo que quieran preguntar sobre intervención del Estado favorable y positiva que ha hecho este gobierno de coalición estaríamos horas hablando acá y es muy difícil al Frente Amplio enfrentar estos temas por eso se han ocultado mucho y por eso hay pocos ámbitos de debate ojalá tuviéramos mucho más como decía Perrone porque podemos estar horas y con una ventaja enorme ¿no? estamos hablando de 4, 8 meses contra 15 del Frente Amplio y los 15 del Frente Amplio se caracterizaron por tres temas y quiero dejarlo claro acá en Colonia que lo hemos dicho con su vida todos los días en el primer periodo se encargaron de atacar fuertemente al trabajador poniendo en marcha el IRPF después que hicieron caja en el segundo periodo se dedicaron a malgastar los dineros públicos como lo fue el periodo de Mujica y el tercer año se dedicaron a hacer la plancha dejar al país sin crecimiento con un déficit del 5% con una inflación al doble la que tenemos hoy y con una desocupación del 10 perdimos 50.000 puestos de trabajo este gobierno ya recuperó 100 tenemos que ir por más esa es la salida una política social exitosa como decía Lorena no es solamente atender a los más desprotegidos también hay que darle la oportunidad de salir adelante y en épocas duras como las que tuvimos acá y ustedes recordarán que acudimos a los intendentes y generamos en un momento muy difícil hasta los jornales solidarios hay muchas cosas que pasó por el parlamento en tiempo récord recuerdo se aprobó y la gente le da la oportunidad en este programa que obviamente le vamos a dejar a toda la prensa está todo lo que se acordó y sabe que por qué algunos dudan de por qué fue tan rápido ponernos de acuerdo porque estamos gobernando en coalición hoy estamos todos en la política de vivienda que está Gabilo abierto hoy cortando cintas todos los días en lo que fue salud pública con la pandemia con Daniel Salinas en lo que ha sido la política de turismo con el partido Colorado en lo que es la ministerio de ganadería en todos los partidos que participamos bueno sin duda lo que fue Pablo Mier en el Ministerio de Trabajo tenemos orgullo de lo que hemos hecho y tenemos que defenderlo y por eso estamos saliendo a todo el país nosotros acá andan otros por el norte hay cuatro equipos de trabajo recorriendo porque queremos hablar de estas cosas y queremos que nos comparen a diferencia de lo que está haciendo el Frente Amplio que es proponer como siempre y la propuesta que yo he escuchado escuchando a Orsi es que en cada tema la propuesta del Frente Amplio es un tema preocupante tenemos que generar un diálogo social tuvimos 15 días 15 años con diálogos sociales no resolvieron el tema de la educación no resolvieron el tema de la seguridad social esto es muy claro o retrocedemos o avanzamos lo que estamos acá estamos pronto para el 2 de marzo seguir trabajando ¿no le parece? si me permitís porque yo ayer vine a Buenos Aires y no lo podía creer ustedes ven que en el Frente Amplio hay una hay un lenguelengue ahí que ya hasta ellos mismos están mareados que ¿qué van a hacer con la zafaba? Odone tiene la misma palda con un foforito y dice que no sabe cómo es lo que va a hacer el Partido Comunista y los sindicatos aprietan a Orsi Orsi balbucea y no sabe bien lo que van a decir pero anoche anoche dijo algo que me parece que quedó medio borrado es que el término nacionalización de la zafaba que es el eje del problema que es lo que hicieron los Kirchner y después empezaron con todos los líos posteriores capaz que era un error ortográfico en el programa de gobierno eso lo dijo Yamandu Orsi anoche en este programa está todo chequeadito corregido y comprometido no hay errores ortográficos era lo que le quedaron para el doctor Subía bueno apelando a su expertiz como es fiscal pero además un tema que usted ha tratado recurrentemente y quiero dos temas uno tiene que ver con el ministerio de justicia propuesto y otro tiene que ver con los dichos del doctor Jorge Díaz acerca de que el doctor Lacaze no buscó acuerdos para nombrar un fiscal de corte bueno muchas gracias buenas tardes a todos o buenos días todavía llegamos un poco tarde porque se complica a veces la carretería de este departamento tan hermoso pero complicadito para el manejo de los que no sabemos bueno concretamente hablábamos de la fiscalía y hablábamos del ministerio de justicia una de las cosas que buenas que tenemos es que somos coalición no somos unanimidad creo que hay que distinguir entre esos dos conceptos unanimidad o coalición con el ministerio de justicia y con algún otro tema podemos no estar de acuerdo con otros compañeros de la coalición yo estimo que el ministerio de justicia no es que sea malo de por sí sino que en este momento puede ser inapropiado porque es una estructura burocrática a superponer sobre básicamente dos estructuras burocráticas que no están funcionando una es la fiscalía de corte y la otra es cárceles son dos estructuras que hay que abordar a mi juicio en forma parcial en forma independiente para luego eventualmente superponer la estructura ministerio de justicia esa es mi posición que es no superponer sino a avanzar sobre las mejoras que independientemente tiene que tener la fiscalía y cárceles sobre fiscalía yo estoy en debe y está en debe conmigo el parlamento porque hay un proyecto presentado hace años y que no obtuvo lamentablemente a mi juicio no obtuvo las unanimidades para llegar para adelante sobre eso voy a seguir trabajando en la segunda etapa que comienza o va a comenzar ahora en breve y la otra pregunta hacía referencia a los dichos del fiscal Jorge Díaz acerca de que el presidente no hubo acuerdo para lograr un bueno usted me mete el dedito en la liaga porque con el fiscal Jorge Díaz si bien sigo diciendo que es una persona con grandes capacidades no estuvimos de acuerdo sobre todo en los últimos periodos míos en la fiscalía donde fui objeto de investigaciones administrativas y de un probable sumario por haber alzado mi voz como la sigo alzando todavía en discrepancias aún a veces con los compañeros de coalición porque he venido para este mundo para seguir hablando claro hasta que sea el momento de mi despedida bueno con Jorge Díaz no tuvimos las mejores relaciones respecto a poder obtener las mayorías para un fiscal de corte ojalá se hubiera obtenido pero seamos realistas se creó una estructura de tal poder para el fiscal de corte probablemente 60 o 100 veces más poderosa que el antiguo fiscal de corte cuando era una dependencia del ministerio de justicia que poder lograr más allá del primero que fue él y que lo logró no solamente él sino que logró el presidente del frente de la época poder lograr los consensos al día de hoy para la designación de un fiscal de corte es realmente una tarea titánica por eso en mi proyecto que está y digo mi proyecto porque es el proyecto del partido colorado pero yo trabajé especialmente está la previsión de un triunvirato para la fiscalía como forma de repartir ese enorme excesivo poder que emana la fiscalía de corte para todos los funcionarios fiscales la fiscalía de corte está trabajando mal en este momento los fiscales están trabajando mal excedidamente sobrecargados y ojalá se pudiera así llegar a la designación de un fiscal por la vía normal no lo creo porque es un cargo que es político y difícilmente la oposición o el gobierno puedan se poner de acuerdo en una persona que repito es cargo político y no técnico pondrá a tener valores técnicos pero la esencia es básicamente política porque es la fiscalía la que tiene la llave del tema seguridad en este país que tenemos que seguir mejorando básicamente es eso gracias si yo respecto a salarios para quienes ustedes decidan que pueda responder hace unos días nada más Mujica dijo que hubo 40 meses de congelamiento de salarios y jubilaciones más allá de la apreciación de lo que haya dicho Mujica mi pregunta es si ustedes creen que les quedó en el debe contribuir al aumento de salarios y jubilaciones en este gobierno gracias tres cosas Mujica miente es un mentiroso y además toma a la gente por nada 40 meses de los cuales mire yo les voy a contar de los cuales 24 estábamos encerrados en donde el gobierno hizo un acuerdo para tratar de poder generar un puente porque no sabíamos si nos íbamos a morir qué iba a pasar con nuestra vida el gobierno hizo un acuerdo hasta con el PITZNT es es muy triste que Mujica siga mintiendo a cara de perro cuando dice 40 meses obviamente que hubieron 40 meses en el Uruguay en donde no hubo aumento de salario pero a ver Mujica en el año 2020 hubo pérdida salarial hubo pérdida de fuente de trabajo quien hay alguno de nosotros excepto Mujica que tiene jubilación de presidente que en esta sala no haya padecido un problema en el año 2020 por supuesto en el año 2021 bueno por supuesto y cuál fue el compromiso terminar el final del mandato con una masa salarial un incremento en el salario real por encima de lo que recibimos en el año 2020 y eso fue lo que se cumplió decir otra cosa es no tener honestidad intelectual es tomarle el pelo a la gente a la gente a los políticos no a la gente que sufrió que la pasó mal a la gente y lo sabrá Carlito acá en Colonia lo que fue este departamento devastado por el por el COVID cómo no va a haber pérdida de salario real si no fuera por el ministro Pablo Mieres y el seguro de paro especial que hizo yo no sé cómo hubiésemos seguido adelante naturalmente que hubo pérdida de salario ahora hoy tenemos la masa salarial más grande de los últimos 50 años pese a todo pero miren que yo como hombre de campo saben cuánto coseché yo en la ceja pasada cero y miren que soy vecino acá de Conchilla uno de los mejores campos de Colonia cero y como yo miles y miles de productores rurales pero Mujica que no siga chamusleándole a la gente tomándola por paga porque la gente bien que sabe o acá en Colonia acaso no se iban cayendo los comercios cuando almorzar y los restaurantes cuando almorzar en Buenos Aires salía 150 o 180 pesos 180 pesos salía almorzar en Buenos Aires y eso y cómo está el Uruguay ahora pese a todo es lo que Mujica piensa que sigue con el poder de chamuslear a la gente y la gente ya no le cree con respecto a esa pregunta concreta el otro día Pablo Mieres fue muy claro y la respuesta es que nunca hubo congelamiento de salario nunca claro lo que hubo fue un acuerdo como bien lo decía Dan Silva y eso fue lo que llevó a que gradualmente se fuera adecuando después de lograr ese acuerdo y ese puente ha sido muy claro en la respuesta digo porque hay que desmentirlo porque no podemos decir 40 meses porque no es creíble acaso no hubo un aumento que vos me digas no se colmaron las expectativas del aumento de la inflación te lo llevo pero no puede decirse que no hubo un acuerdo inclusive de fijarlo gradualmente y se logró y el acuerdo llevaba a recuperar el salario al finalizar el periodo lo recuperamos el año pasado o sea se cae por su propio peso lo que es esta actitud y esta salida totalmente fuera de lugar no hace más que afectar la credibilidad del sistema político es una pena que una persona que fue presidente de la república lo expongan a decir un disparate de esto creo que la respuesta más clara es su pregunta la podés tener en lo que dijo Pablo Mieres días pasados y creo que ustedes la tienen más clara que yo pero capaz que el que tiene que salir a desmentir a Mujica es el PIT-CNT porque se hizo un acuerdo de recuperación salarial para no perder fuentes de trabajo en la incertidumbre entonces la forma de mantener las fuentes de trabajo cuando arrancó la pandemia fue hacer ese acuerdo pero no solo eso después vino el golpe inflacionario los que están cerca de Argentina lo saben y la recuperación de salario contra la inflación el que la hizo más rápido fue Uruguay comparado a la región entonces el PIT-CNT los periodistas tendrían que preguntarle al PIT-CNT qué opinan de eso porque fue el PIT-CNT el que hizo el acuerdo y es el PIT-CNT el que tiene que desmentir a Mujica dos palabras con respecto a esto porque no quiero dejar pasar la oportunidad creo que estas expresiones de Mujica es una metáfora de lo que está en juego en estos últimos días es la credibilidad es la rigurosidad es el compromiso claro transparente de un gobierno contra la improvisación y la apelación a los golpes bajos de aquí que quedan 11 días para las elecciones 11 días en estos 11 días no hay que mirar encuestas no hay que mirar nada porque entramos en una fase tan fina de la definición electoral donde las encuestas no nos van a aportar nada porque entran en el margen de error y nuestro compromiso el de cada uno de los que estamos acá tenemos una tarea que es muy concreta y muy sencilla hace menos de un mes atrás los votantes nos confiaron el voto a cada uno de los partidos y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros no es distraernos con las declaraciones de Mujica con este peregrinar que va a ser estos días por Montevideo y Canelona sino concentrarnos en que cada uno de nosotros los independientes los estamos haciendo desde nuestra parte es fidelizar el voto que tuvimos el 24 si cada uno de nosotros hace esa tarea el 27 Álvaro Delgado es presidente de la república y aprovecho a tocar un tema que además no se habló que es un tema que no es menor porque es un problema grave que tienen muchos uruguayos o muchas familias uruguayas me tocó ser la directora del programa de salud de adolescencia y juventud del ministerio de salud pública en esta administración en el 2019 se hizo una encuesta en Uruguay que mostraba que uno de cada cinco de nuestros adolescentes había pensado seriamente en quitarse la vida un tema no menor que hoy tenemos en Uruguay y un problema grave que tenemos en Uruguay es la salud mental y las adicciones cuando miramos las cifras de quienes son los que piensan en quitarse la vida la mayoría de las por edad el pico más alto es en adolescentes y jóvenes en números absolutos un tema no menor es la salud mental es verdad el frente amplio en aquel entonces se generó la ley de salud mental pero no pusieron un solo peso para políticas de prevención de abordaje y de rehabilitación para esta temática sin embargo esta administración de gobierno puso 20 millones de dólares para que tanto la Junta Nacional de Drogas el Ministerio de Salud Pública hace y el Mides podamos generar acciones que hoy las pueden ver todos porque se crearon numerosas camas para rehabilitación para tratamiento porque se crearon nuevos lugares de acceso porque se empezaron a implementar programas de prevención como el programa Familias Fuertes que está en Colonia como el modelo islandés de prevención que eligió cuatro departamentos del país para implementarse y Colonia fue uno de los lugares que se empieza a implementar entonces una de las cosas no menor que tiene nuestro país y que además lo tenemos son las personas que más queremos nuestros hijos nuestros nietos nuestros sobrinos nuestros hermanos es el problema de la salud mental y no queda duda que fue esta administración la que realmente puso el dinero necesario para iniciar la respuesta a esta problemática en Uruguay creo que es un tema que no se trató y que no es menor es buenísimo cortar cintas es espectacular pero cuando este tema afecta a una familia sin duda que es un tema que supera a todos los demás y fue esta administración que dio respuestas y que está avanzando hay mucho más para hacer sin duda que hay mucho más para hacer como la telemedicina para mejorar el acceso a la atención en salud mental y me mira la directora departamental de salud y me dice que sí pero este departamento también está avanzando en eso creo que se han dado señales que este tema no es menor que lo hemos tomado como parte importante y que se hizo un apoyo muy importante de dinero para poder llevar adelante las políticas públicas relacionadas al tema antes se me quedó nombrar Marcos Laen vicepresidente del Banco Hipotecario que fue este gobierno también que encontró la solución a los deudores del Banco Hipotecario que venían luchando hace muchos años así que nos quieren decir ahora que ellos tienen la mayoría en el Senado y que no vamos a poder gobernar les pongo el ejemplo de Estados Unidos nada más y nada menos Obama gobernó Estados Unidos sin mayoría y no pasó nada la principal ley en este gobierno que nos llevaron a un referéndum fue la LUC de 472 artículos el Frente Amplio votó 236 votó la mitad claramente que vamos a poder gobernar porque no se van a poner no van a poder oponerse a todo porque hay temas muy sensibles que les interesa a toda la sociedad y lo van a tener que votar y si no como dijo Da Silva hay otros mecanismos para gobernar nosotros estamos firmes venimos avanzando estamos pronto para seguir por eso le pedimos a toda la población que nos dé esta segunda oportunidad para llevar adelante el próximo gobierno y que Álvaro sea presidente y Valeria su vicepresidente muchas gracias creo que hay que apelar estos últimos días también además de ir a aquellos votantes que estuvieron nos confiaron el 27 de octubre el voto a recordar lo que sucedió en este país en relación a la coalición y a la oposición hay que acordarse de la campaña además de lo que ya nombró Da Silva con relación a la primera actitud frente a la pandemia de la oposición que fue realmente lamentable lo más lejano posible a un gobierno que necesitaba del apoyo de toda la sociedad y de todos los partidos políticos se pusieron desde el minuto uno en la vereda de enfrente la segunda actitud fue tratar de convencer a la gente de una quimera y era que esta coalición iba a venir a derribar los derechos conquistados por la sociedad uruguaya que íbamos a barrer con todo que la luz que era una forma de retroceder y la realidad demostró que no solo eso no fue real sino que además se avanzó en cada uno de los temas ellos confunden una cosa importante que es ellos creen que con decir y escribir en un papel derechos los derechos se ejercen son unos maestros en construir relatos y escribir documentos inclusive votar leyes que después entran en desuso por ejemplo acaba de hacer referencia Lorena recién la ley de salud mental se votó con bombos y platillos que nos iba a devolver un modelo basado en los derechos humanos en términos de la atención a la salud mental no hicieron nada más que aprobar la ley tuvo que venir este gobierno a colocar los recursos que si hacen posible el ejercicio de los derechos yo tuve dos años y medio acompañando Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas y trabajé en muchos de estos temas en temas drogas y en el tema salud mental con Mides nunca y creo que vengo del área social hace 30 años trabajando nunca hubo una inversión tan importante en materia de atención a personas con problemas de drogas y tema de salud mental como hubo en este gobierno y lo segundo es que además se hizo articulando con el territorio articulando con las intendencias que son hoy la principal referencia en el territorio que tiene el país rompiendo una dinámica centralista que se venía implementando creo que en este y en muchos otros temas el país ha avanzado y lo que está hoy en juego es seguir en este envión seguir avanzando o retroceder y creo que la decisión es clara hay que seguir en este rumbo serrando esta interesantísima rueda que hemos conformado le doy la bienvenida al señor ministro señores senadores diputados representantes de los partidos de la coalición y los medios de prensa que hoy se hicieron presentes para transmitir lo que es nuestro pensamiento nuestros objetivos nuestras prioridades faltan apenas 11 días para la elección y nosotros la verdad somos muy optimistas hemos ganado la primera vuelta por 90 mil votos aquí en colonia hoy me puse a sumar aquí en colonia el frente amplio sacó 37 mil 157 y los partidos de la coalición 52 mil 295 una diferencia de 15 mil 128 votos a favor de la coalición ¿ustedes creen que esto se puede descontar en lo que queda? ¿qué razón habría para descontar eso? la coalición ha ganado prácticamente todos los departamentos del interior 17 departamentos ha ganado la coalición yo estoy absolutamente convencido de que eso se va a repetir en la segunda vuelta y respecto de las encuestas yo recurro y repito lo que me pasó en nuestra lista 904 acá hubo una prestigiosa consultora que nos dio que perdíamos 47% la otra la otra agrupación y nosotros 33 y le ganamos 47 a 32 fíjese que error ¿no? y eso se dio a conocer 3 días antes de la elección entonces yo creo que pienso lo mismo ahora lo que nos está dando cómo se descuentan 90.000 votos con esa facilidad que no son 4 son 90.000 votos entonces yo estoy absolutamente convencido no solo de que eso no se va a dar y además porque estimo que tenemos un excelente dupla que va a la presidencia y a la vicepresidencia y un equipo de dirigentes que realmente son prestigiosos son muy capaces y que el gobierno se merece 5 años más de gobierno de la coalición republicana así que bienvenidos todos disculpenme que ayer me lo hicieron ver en Soriano que tiene que ver con las cooperativas de vivienda ¿no? y las tasas que este gobierno hacía más de 20 años se venían reclamando la reducción de tasas y el Frente Amplio no lo hizo digo las cooperativas porque generalmente son más votantes del Frente Amplio y tuvo que venir este gobierno de coalición a bajar las tasas y lo hicimos como lo hicimos los del banco hipotecario que se mencionó digo esto porque ya que nos están mirando los cooperativistas este gobierno de derecha o de centro o lo que nos mencionan hizo lo que no hizo un gobierno de izquierda durante 15 años achicarla en el bolsillo eliminar las deudas del banco hipotecario y otras tantas cosas más digo para que quede registrado porque sé que alguno de los cooperativistas me va a estar mirando y bueno y por lo menos tenga el reconocimiento hacia este gobierno de coalición que atendió un reclamo viejo de más de 20 años